esta es la zona de donde estaban los apeaderos y donde estaba la previa donde estamos caldón aquí inicialmente hace muchísimos años estamos a 25 si hay 42 es mejor visibilidad arriba y bueno las últimas antes del puente antes de tener el puente de euskalduna la ría no tenía tantos puentes no 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 levantar las manos que no es de bilbao a ver de bilbao no son de bilbao bueno toda esta zona de aquí un barquito que atravesaba la ría atravesaba desde el barrio de deusto que es esta margen de la ría hacia este lado que aquí está el palacio de congresos hacia este tramo el tramo que está el puente de euskalduna había un barquito que atravesaba y que llevaba a trabajadores de euskalduna que venían aquí a trabajar junto con empleados de hacienda porque haciendo también estaba y de hecho sigue estando está detrás de del campo de samamés entonces en ese barquito coincidían trabajadores de euskalduna junto con empleados y en los años 40 50 hubo una chica que atravesaba ese barquito con esos empleados pues entre ellos bueno se dice se cuenta que había tortas entre los empleados por coincidir con esta mujer en el en el barquito entonces bueno pues era como el día a día todo el mundo habla de eso no bueno pues a raíz de esa de esa anécdota se separaba los trabajadores de euskalduna paraban el trabajo porque se quedaba mirando a la mujer el jefe de euskalduna en aquel momento le ofreció a la mujer y en taxi todos los días la mujer no aceptó siguió pasando un barco y falleció hace poquitos años hace poquitos bueno pues esa esa anécdota era tan famosa y tan popular y tan guapa que le han bautizado en la rueda se llama la carola que es el nombre de esta mujer tiene una forma de barco también como el edificio de aznar bueno hay cantidad de edificios en el curso de esta ría que tienen forma de buque de proa de uno de ellos es el palacio de congresos de euskalduna y luego también tenemos ciertas formas de proas en el museo guggenheim en una de las partes si vemos desde una perspectiva son como pruebas montadas una encima de la otra y luego también el edificio aznar que es una prueba de barco clarísimamente clarísimamente porque además hay un barquito con una quilla que está justo en la proa o sea es un edificio pues junto al que hemos aparcado prácticamente luego la enseñamos cerca de donde hemos aparcado lo que pasa es que no se han fijado en frente del ayuntamiento mira en frente del ayuntamiento también los debilados somos así nos veis allí alguien preguntaba a ver allí veis que hay un el canal se divide la ría se divide ahí en su momento lo rellenamos para hacer una península y ahora lo estamos volviendo a hacer isla hay una isla fluvial toda esa zona que se llama la zona de torroz aure hoy en día es una isla fluvial y está conectada con el barrio de deusto que es este por medio la zona de terapiedad lelook Gracias.